Ey, estamos de vuelta, porque esto es... Es Lenya Cry Suena lengua Quiero que sepas, mi amor, que no te puedo olvidar Pero tu orgullo me daña, y no sé si te puedo amar Y ya no puedo dejar que te burles de mí, que no quieras cambiar Ponte en mi lugar, pa' que sufras por mí, no lo soportarás Mientras tú sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tú buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre que puedas amar más que a mí Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Quiero que sufras, mi amor, pa' que entiendas mi corazón Y ya no puedo dejar que te burles de mí, que no quieras cambiar Ponte en mi lugar, pa' que sufras por mí, no lo soportarás Mientras tú sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tú buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre que puedas amar más que a mí Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Mientras tú sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tú sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tú buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre que puedas amar más que a mí Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Mientras tú sigues tu vida, yo sigo aquí, sufriendo por ti Mientras tú buscas a otro, te sigo queriendo, soy loco por ti Quiero que veas si encuentras al hombre que puedas amar más que a mí Y entonces te voy a olvidar, porque sé que sin mí tú ya eres feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video